Tras siete semanas de negociaciones del ajuste al salario mínimo este jueves, la Mesa Tripartita acordó un 3% de aumento para siete sectores y el 1% para el sector turismo. El rango de incremento va desde 45 hasta 220 Córdobas, el cual entrará en vigencia el próximo 1 de marzo. Después del consenso y después de la propuesta acertada de la CST se ha quedado en lo siguiente, el 3% para todos los sectores económicos, el 1% para las economías pymes, turística, hotelera, restaurante, que es la mediana y pequeña industria turística, y ratificar el 8.25 para Zona Franca. Nosotros queremos decir que el consenso lo veníamos trayendo ya con economías pymes desde la segunda ronda donde ellos propusieron el 1, nosotros propusieron el 5, después tuvimos que bajarlo para el consenso donde llegamos al 3% y esa juez y el FNT pues que se tuvo que sumar el día de hoy a la propuesta de la CST y donde nosotros también tuvimos que apoyar a comunidades pymes con 1% para que llegara este consenso y que hubiera salario mínimo. Los sindicatos que en un principio no estaban de acuerdo con el 1% para el sector turismo señalan que este ha sido el más afectado por la crisis sanitaria. El sector turístico, la pequeña y mediana industria, ha sido muy afectada, igual como el sector turístico, y que supuestamente no va a haber ni 100 millones de dólares en captación para este año de recursos económicos para este sector. Decidimos apoyar a este pequeño sector en vista pues de que el año pasado y este año también no va a haber turismo, más que todo el turismo nacional, aunque también es injusto porque con los demás trabajadores, porque igual el pequeño trabajador de la industria turística compra los productos de la canasta básica independientemente en el mercado, en los palillos, en cualquier institución donde vaya a comprar, no le dice vos sos de la pequeña industria, vos sos del sector económico más grande. Entonces, aunque fue injusto, pero era necesario para sacar este consenso. Y esperamos que este año la economía va a crecer en más de 1.5%, entonces el próximo año tiene que ser parejo para todos los sectores. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.